Hola, soy Yago y estamos en las telenovelas de tu vida y en este vídeo os voy a resumir el capítulo 4 de la serie de animación, Smen 97 que se ha estrenado hoy en Disney+. A mí, mis suscriptores. En la mañana de su 18 cumpleaños, Jubilo y Roberto son transportados a un videojuego por Mojo. Los dos luchan a través del juego, donde son ayudados por una versión digital de Jubilo de la versión beta del juego. Los tres derrotan a Mojo y Espiral envía a Yuvali y Roberto de regreso al mundo real, donde Yuvali lo besa. En el rancho de Forja, Tormenta se somete a un procedimiento para restaurar sus poderes, pero no tiene éxito. Forja admite que en el pasado inventó la tecnología que se utilizó para crear los dispositivos que anulan los poderes mutantes, enfureciendo a Tormenta. Ella intenta irse pero se encuentra de regreso en el rancho por adversario.